Hola, estimados alumnos de la materia de Química, del Profesorado de Ciencias Básicas del Sagrado Corazón de Jesús. A pesar de esta situación difícil por la cual estamos pasando, debemos darle vibra, pero muchísima buena vibra, para poder continuar con las clases de Química. A través de videos tutoriales que les estaré pasando, estaremos desarrollando cada uno de los contenidos. El primer video que les estaré facilitando es desarrollando este material que ya está disponibilizado en la plataforma Classroom correspondiente a la nomenclatura de compuestos químicos. Es un resumen esquemático que ustedes ya lo tienen, en donde están descritos cada una de las formas de cómo debemos nomenclar a los compuestos químicos. ¡Gracias!